Introducimos el nuevo modelo dentro de los crioscopios disponibles hoy. Thermoscan Mini, producido por Siva GroPrivor. Beneficios llave de nuestro producto. Adecuado para leche natural y procesado. Alta precisión de medición. Simples preparación de muestra. Muestra, pequeño consumo de leche por muestra, fiabilidad, precio accesible y corto periodo de retorno. No necesita de calibración diaria. Thermoscan Mini está concebido para una determinación de los puntos de congelación, temperatura de congelación de leche por un método de determinado crioscopio que es una referencia. Un método arbitrario de determinar el punto de congelación que es más preciso y el método prioritario comparado con otros métodos de análisis indirecta. La determinación del punto de congelación de leche es el método principal para la detección de dilución de leche con agua, la manera más común de adulteración de la leche. Después de completar la medición, la porcentaje de agua adicionada, punto de congelación, son apresentadas en el visor. Para las análisis de las muestras de los diferentes tipos de leche pueden ser utilizados natural, pasteurizado, leche UHT, esterilizado, parcialmente esterilizado o leche completamente desnatado. Las muestras de leche que contienen sales como ácido fosfórico o ácido cítrico no pueden ser usadas para análisis. Primero de todo, después de recibir el analizador de leche de lo fabricante o de lo almacén, es necesario verificar la caja y asegurarse que la embalaje está intacta. Después de desempaquetar el analizador, verificarlo completo de acuerdo con la lista de entrega. Verificar el exterior de lo analizador por sellos de seguridad y audiencia de daños mecánicos. El conjunto completo del analizador incluye lo siguiente. Tubos de ensayo, tubos de vidrio, 4 piezas. Jeringa, 2 mililitros. Jeringa con tubo de silicone, 20 mililitros. Cable de alimentación. Recipiente con líquido de refrigeración. Manual de operaciones en inglés. Adicionalmente, usted puede pedir un conjunto de soluciones especiales para verificar la operacionalidad del analizador. Si requerido, se puede usar las soluciones para la calibración del analizador. Antes de iniciar el trabajo, es necesaria una lectura de lo manual de instrucciones y medidas de seguridad. Nosotros recomendamos testar el analizador después de lo transporte usando una solución padrón. Se puede repetir ese teste ocasionalmente para verificar la calibración del analizador. Llenar el baño de congelamiento con el líquido de refrigeración, 33% de agua con etileno glicol, hasta la marca indicada, con jeringa y el tubo de silicone, fornecido con el conjunto del analizador. El volumen aproximado hasta estar lleno es de 120 hasta 125 mililitros. Ligar el analizador, colocando el botón Power en la posición 1. En el visor del analizador, el modelo, la versión del software y el número de serie. Dejar el analizador en la posición ligada por 30 minutos para establecer el modo de operación. Es necesario preparar 1000 centímetros cúbicos de una solución padrón con un punto de congelación de menos de 0.512 grados, de la siguiente manera. Armacenar la solución a una temperatura de 5 grados en botellas de plástico con capacidad de no más que 250 centímetros cúbicos. Antes de usar la solución padrón, es necesario de jodar la botella algunas veces, cuidadosamente misturando sus constituentes. La solución padrón no debe ser agitada, pues puede crear bolas de aire. Porciones de la solución padrón pueden ser retiradas de la botella sin usar la pipeta. Verificar la calibración de lo analizador de la siguiente manera. Verter 2.5 centímetros cúbicos de solución padrón en un tubo de ensayo seco y limpio. La temperatura de la solución debe ser de 20 grados. Atención, el tubo de ensayo usado para muestras debe estar libre de grietas y arañazos, dentro y fuera. De otra manera, los resultados pueden ser incojetos o la cristalización puede no ocurrir. Asegurarse que la sonda y el cable están limpios y secos. Si necesario, limpiarlos con un tecido suave, no fibroso y limpio. Inserir el tubo de ensayo con la solución padrón en el receptor del baño de congelamiento del analizador. Presionar Enter. El proceso de enfriamiento va a empezar. En el proceso de enjefecimiento va bajando, como indicado en el visor. Primero la muestra es enfriada hasta la temperatura abajo de su punto de congelación. Después el hielo es estimulado por el cable que ataca las paredes del tubo de ensayo. Después de ocurrir la cristalización, la temperatura de la muestra rápidamente se eleva y por algún tiempo permanece prácticamente constante antes de su caída. El punto de congelación es el mayor punto alcanzado en el periodo dado y ese valor es automáticamente fixado y mostrado en el visor del analizador. Limpiar la sonda y el cable con un tecido suave, limpo y no fibroso. Repetir la operación para llegar hasta 5 mediciones. De cada vez, llenar el tubo de ensayo debidamente lavado y seco con la misma solución padrón. Si el mejor absoluto básico del punto de congelación de la solución padrón con un punto de congelación de menos 0.512 grados no exceda más menos 0.004 grados por cualquier 3 de 5 resultados de medición, el analizador está listo para trabajar. De otra manera, el analizador se calibra otra vez. Ahora vamos a demostrar cómo podemos testar la muestra de leche para determinar su punto de congelación. Seleccionar y preparar las muestras de leche. Es preferible analizar las muestras inmediatamente después de selección. Cuidadosamente, girar y rodar el envase con muestras de leche varias veces, mezclando sus contenidos. Leche para análisis debe estar a una temperatura de 20 grados. Asegurarse que la sonda y el cable para la operación están limpios y secos. Si necesario, limpiarlos con un tecido suave, limpo y no fibroso. Verter con una pipeta la muestra de leche, 2.5 más o menos, para un tubo de ensayo limpio y seco. Colocar el tubo de ensayo con el leche en local de la cabeza de medición, suavemente empujando para arriba. Presionar Enter. El tubo de ensayo con la muestra de leche bajará junto con la cabeza de medición hasta el receptor de muestras del baño de cogelación. El proceso de enfriamiento de la muestra comenzará. Cuando la medición está completa, un pequeño sonido avisa y el valor de la medición del punto de congelación de la muestra es mostrado en el visor. Repetir la medición con otras porciones de leche. Si la diferencia de resultados paralelos es más que la convergencia, 0.004 grados, los resultados son excluidos y más dos testes consecutivos se llevan a cabo. Atención, nosotros nos recomendamos que utilizar la misma muestra de leche, porque el enfriamiento causa la denaturación de proteínas, que puede presentar un resultado más bajo. Cristalización de las muestras de leche en pesa antes que se alcance la temperatura establecida. Causa. Presencia de grasa cristalizada en la muestra que se forma durante el enfriamiento de leche. Es requerido un preaquecimiento de la muestra de leche a un baño de agua de 45 grados. Después, mantener a esta temperatura por 5 minutos para dejar la grasa cristalizada degetir. Después, enfriarla para 20 grados y após eso, de inmediato, realizar la medición. La diferencia entre mediciones paralelas de la solución padrón o muestras de leche es más que 0.004 grados. Es necesario observar las siguientes condiciones. La temperatura del espacio debe corresponder a las condiciones normales de funcionamiento del analizador, 20 grados. Antes de cada medición, asegurarse que la sonda y el cable están limpios y secos. Si necesario, limpialos con un tecido suave, limpio y no fibroso. Los tubos de ensayo usados para las muestras deben estar limpios y secos y no pueden contener arañazos por dentro y por fuera. Cristalización de la leche no ocurre o no empieza. La causa más probable, sales adicionados están presentes en la leche, cloreto de potasio, cloreto de sodio, entre otros. Termoscan Mini tiene la opción de memorizar datos en la memoria del analizador, transfiriéndolos para un ordenador personal para guardar y procesar en un programa especial e imprimir los resultados de las mediciones en un empresor especial. Actualmente, la detección de adulteración de leche es más actual y un asunto que urge en particular para plantas de procesamiento y empresas. Productores de leche utilizan varios métodos de adulteración de leche en orden de esconder y bajar la calidad de su producto y mantener los gustos de sus productos cuando el leche es entregue a las plantas de procesamiento de leche. Hay métodos de análisis de laboratorio para identificar varios tipos de adulteración, pero esos métodos necesitan no solo gastos adicionales, de objetivos químicos y tiempo, pero también personal de laboratorio altamente calificado. Ahora vamos a demostrar cómo el termoscan Mini es usado para detección de estas adulteraciones. Anadir agua a la leche de forma a aumentar su volumen. Diruición de leche con agua es el método más común y más conocido de adulteración de leche. Vamos a adicionar 10% de agua en leche y verificar de qué manera cambia el punto de congelación. El valor estándar para leche natural es de 0.52 grados. Testar la leche con agua adicionada muestra que el valor de los puntos de congelación ha cambiado de su nivel normal de menos de 0.52 en dirección a valores superiores, que significa que ha cambiado en dirección a cero, que es el punto de congelación de agua. El siguiente método popular de adulteración de leche es adicionar sales estabilizadores, conservantes, antioxidantes, de manera a aumentar la duración de la leche. En caso de adición de otras sustancias extrañas, el punto de congelación cambiará para abajo, sería menos entonces que 0.52. Adulteración de leche, también incluye leche en polvo desnatado, suero de queso seco y leche reconstituido. Los casos de adición de aceite vegetal, sustituición de grasa de leche por grasa vegetal, son muy comunes hoy en día. Todos los suplementos adulterantes son usados para bajar el custo de leche sin perder su precio de la entrega. Análisis de la calidad principal de leche, como grasa, proteína, el leche adulterado, pueden hoy ayudar a identificar adulteraciones. Mientras determinar el punto de congelación, utilizando un método directo de enfriamiento, permite una identificación adicional de manipulaciones o adulteraciones en el leche. Podemos verificar en este caso, que el punto de congelación ha cambiado para abajo de su valor estándar, menos 0.52 grados. Solamente controlando la naturalidad, la calidad de entrada, cuando se exhibe leche de los productores, podemos garantir la alta calidad del producto terminado a su salida. Termoscan mini crioscopio instalado, permite recibir informaciones sobre la calidad de leche y detectar posibles adulteraciones antes de la leche ser procesada. El tiempo de medición por una muestra de leche es de 4 minutos. Actualmente, estamos ofreciendo en el mercado juso y mercado extranjero uno de los más económicos, costo-eficiencia y accesibles soluciones para la determinación del punto de congelación, con la mejor ecuación precio-caridad. De acuerdo con el feedback recibido de nuestros clientes jusos, podemos decir que nuestro producto tiene un corto periodo de reembolso y se paga con rapidez. El precio, accesible y conveniencia para el usuario hace nuestro producto insustituible para varios laboratorios de lecherías y empresas de tratamiento de leche. Termoscan mini crioscopio permite una identificación de diversas adulteraciones de leche, usado para tratamiento y ayuda a asegurar el control de entrada a un nivel apropiado. Termoscan mini crioscopio cumple plenamente con los regulamentos de la Federación JUSAR. El analizador está incluido en el ejercicio estatal de la Federación JUSAR para dispositivos de medición. La garantía de fabricante para nuestro analizador es de un año.